Cuando veníamos en vuelo hacia Hermosillo y de Hermosillo hacia Nogales, compartía con mis compañeros integrantes del Gabinete del Gobierno de la República, cuando veníamos viendo las grandes cifras, los grandes números, los avances que hay de esta institución, los avances que hay en otros ámbitos y que aquí habré de referir un momento más. Yo les preguntaba, pues, ¿y cómo poder comunicar, cómo poder compartir ante la sociedad estos avances? ¿Cómo hacer posible que se asimilen los logros y podamos desterrar lo que algunos llaman este irracional enojo social? Y hay que pensar bien las cosas. Hay que tener memoria de en dónde nos encontrábamos hace seis años y cuánto hemos avanzado hasta ahora, sin dejar de ser autocríticos, sin dejar de reconocer en dónde todavía tenemos mayores rezagos y podamos desterrar lo que algunos llaman este irracional enojo social. Y podamos desterrar lo que algunos llaman este irracional enojo social. Y podamos desterrar lo que algunos llaman este irracional enojo social. Y podamos desterrar lo que algunos llaman este irracional enojo social. Cuando veníamos en vuelo hacia Hermosillo y de Hermosillo hacia Nogales, compartía con mis compañeros integrantes del Gabinete del Gobierno de la República, cuando veníamos viendo las grandes cifras, los grandes números, los avances que hay de esta institución, los avances que hay en otros ámbitos y que aquí habré de referir un momento más. Yo les preguntaba, pues, ¿y cómo poder comunicar, cómo poder compartir ante la sociedad estos avances? ¿Cómo hacer posible que se asimilen los logros y podamos desterrar lo que algunos llaman este irracional enojo social? Y hay que pensar bien las cosas. Hay que tener memoria de en dónde nos encontrábamos hace seis años y cuánto hemos avanzado hasta ahora, sin dejar de ser autocríticos, sin dejar de reconocer en dónde todavía tenemos mayores rezagos y podamos desterrar lo que algunos llaman este irracional enojo social. Y podamos desterrar lo que algunos llaman este irracional enojo social. Y podamos desterrar lo que algunos llaman este irracional enojo social.